Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta licitación. L.O. 020-998-104, el objetivo de los trabajos de conservación en 3 kilómetros del camino Parizar-Río Blanco. El guión 2-0 al 8-3-0 estábamos sentados en el municipio de Parizar. Participo con esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el niño César Alfonso P.O. o la Residencia General de Caracteras Alimentadoras, el servidor ingeniero Eduardo Ramón de Cifre Susa, el departamento de Contratos y Estimaciones, en representación del director general del centro. Vamos a nombrar a todas las empresas para que puedan entregar sus sobres, representaciones a lo de Campeche, estructurados en materiales de show, AISA Construcciones, Inmovilidad de Lucía Focal, C&P, Marca de Prestigio, Constructora Alfa y Omega, el grupo, Grupo Condutor de Desarrollo Mexicano, Inmovilidad de Promotora de Escarcega, ¿Alguna empresa que haga falta? Si todos están, les vamos a pedir que una empresa de ustedes quiera firmar que establece el concepto junto con nosotros, alguien que se ofrezca. ¿De qué empresa es? Promotora de Escarcega. Promotora de Escarcega va a ser la que firme. Les vamos a pedir igual que sus celulares en modo silencio, y si tienen una llamada, por favor, se irá allá afuera, nos permiten llamarse aquí adentro. Vamos a dar inicio a esta presentación. Propuesta de Tinturados y Materiales de Yo. Propuesta de C&P, Marca de Prestigio. Gracias. 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 el estado de los insumos, cálculo del factor de salario real, cálculo de los costos horarios, cálculos indirectos, financiamiento, utilidad, catálogo básico de materiales, programa general de ejecución de los trabajos, programa de mano de obra, material del equipo y personal técnico, relación a los contratos cumplidos y sus anexos, las bases de licitación, especificaciones y modelos de contratos. La propuesta de pinturados y materiales de show es de 6.088.794 pesos con 41 centavos sin IVA. La propuesta de CIP Marcas de Prestigio es de 5.480.926 pesos con 38 centavos sin IVA. Propuesta de Constructora Alfa y Omega. Se consultó la bóveda de Compranet y no existe ninguna propuesta de forma electrónica porque se va a pasar a firma para su comprobación. Propuesta de Gaisa Construcciones y Urbanizaciones. ¿Qué es de nacionalidad mexicana? ¿Qué no se cuenta el círculo 51.78 de la ley? El círculo 51 de la misma, declaración de integridad, domicilio para seguir notificaciones, acreditación de la empresa. que conoce distintos trabajos, franeación descriptiva de los trabajos, currículum, organigrama, formato CV, currículum de personal. que no vas con nuestra parte de los trabajos, las declaraciones fiscales y balances financieros. la operación de la maquinaria y equipos de construcción. la empresa que va a cabo el control de calidad, la certificación, el currículum de la empresa, la operación de los contratos computados, que no participa en grupo, carta de compromiso de la empresa, de los bancos y materiales, la regulación de los bancos, las pruebas de laboratorio, las pruebas de laboratorio, el catálogo de conceptos, análisis detallado de precios unitarios, el estado de los insumos, el cálculo del factor de salario real, cálculo de los costos orales del equipo, cálculos indirectos, cálculo del financiamiento de la actividad, básicos de materiales, programa mensual general de los trabajos, programa de mano de obra, de maquinaria, los materiales y el personal técnico administrativo de servicio, creación de los contratos cumplidos, anexos, fases de licitación, especificaciones, la propuesta, la empresa Daisa Construcciones es de 5 millones 147 mil 517 pesos con 71 centavos sin IVA, la propuesta de Constructora Alfa y Omega es de 5 millones 947 mil 717 pesos con 43 centavos sin IVA, propuesta de representación de Saldo de Campeche, y Dale en un Gracias. 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 La propuesta de representación de saldo de Campeche es de 6.168.836 pesos con 58 centavos unidos. Propuesta de Grupo Constructor de Desarrollo Mexicano y Constructora y Comercializadora Arke. Gracias. Gracias. Propuesta de Timolera y Comercializadora de Descarga y Emisión Carretero. Gracias. 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 La relación de los contratos ejecutados de la empresa, el currículo de la empresa y la certificación de ella. convenio de participación en grupo, la relación de los bancos de materiales, las cartas con propiedades, los proveedores de laboratorios, los componentes, el propiedad de la empresa, el propiedad de la empresa y el propiedad de la empresa, el propiedad de la empresa, el Cantos, cursos de equipo, directos, financiamiento, utilidad, básicos, programa general de ejecución de los trabajos, programa de mano de obra, de la maquinaria de materia de personal técnico, con datos cumplidos, los anexos, las bases de licitación, especificaciones y modelo de contrato. La propuesta de Iberia Comotora Descárcega es de 5 millones 999 mil 451 pesos con 96 centavos sin IVA. La propuesta de Grupo Constructor de Desarrollo Mexicano, Constructor y Comercializadora Arte, es por 6 millones 88 mil 475 pesos con 94 centavos sin IVA. Vamos a tener un receso en lo que vamos a elaborar el acta correspondiente. Vamos a continuar con la lectura del acta correspondiente a este evento. La ciudad de San Francisco de Campeche, siendo las 13 horas del día 27 de noviembre del año curso, se cumplió con el puesto por las libras públicas y servicios relacionados con las mismas. Se reunieron en la victoria, vinieron a los dos mujeres de la telepresidenta de Campeche, personas físicas y morales, y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y finanzas fueron al final de esta. El presidente del acto, el señor Francisco Rubio Cerna, su director de obras, aprobado en el ejercicio 64307 de 2019, de fecha 8 de noviembre del año curso, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por lo establecido, artículo 37 de fracción 2 de la Ley de Obras Públicas, los dos aquí presentes eligieron al contador público, Joaquín Iguanchay, representante del grupo formado, promovible, promotora de escárcega, y visión carretero del sureste. Para que en forma conjunta, con el señor público que preside el acto, promovible, tratar el concepto, forma de ciencia y el escrito de proposición. Nombre de los licitantes, importe total de cada propuesta que fue aceptada para su evaluación. La ISA Construcciones, 5.147.517.71. 6P y Marcas de Prestigio, 5.480.926.38. Conductor Rafael Omega, 5.947.717.43. Inmobiliaria promotora de escárcega, 5.999.451.96. Grupo Conductor de Desarrollo Mexicano, 6.088.475.94. Titulados y materiales de bichón, 6.088.794.41. Inmobiliaria custodial focal, 6.150.164.3. Representación de saldo de Campeche, 6.168.836.58. Sin IVA. Afecto de que la Secretaría de Comunicación y Transporte esté en condición de analizar el contenido de las propuestas, necesitan los participantes a las 3 horas con 15 minutos del día 26 de diciembre del curso, para que actúan en esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asistan y firmarán el acta que respecto a su formule. Por fundamento lo indicado en el artículo 61, penúltimo paro del reglamento de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas, la fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipado o diferida entre los plazos transidos en la sección 3 del artículo 37 de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas. Vamos a proceder a la firma del acta correspondiente. Una vez firmado el acta correspondiente, le damos las gracias por su participación en este evento.